El boleto a lo macho, que saqué pa' la frontera, no más de ver tan precioso, al cielo azul de mi tierra. El boleto a lo macho, que saqué pa' la frontera, no más de ver tan precioso, al cielo azul de mi tierra. Después oí una campana, que estaba llamando a mi hija. La Cátedra de Morelia, joyas arasca y castiza, dio que a una mujer estaba sin consuelo en su perita. Era mi Juárez María, que por mí rezaba el credo. Hasta lloró de alegría, cuando le dije me quedo, en esta tierra mi vida. Bajo su precioso cielo, me miraban sus ojitos, mi Juárez creía un milagro. Después nos fuimos camino, a dar una vuelta al lago. Cuando andaba en conexión, se me olvidó al otro lado. Bajo el cielo de Morelia, ninguno se ha muerto de hambre. Aquí me quedo en mi tierra, en la vuelta de mi madre. De mi Juárez María, nunca vuelvo a separarme. Adiós, lindo San Francisco, Los Ángeles y Chicago. Me quedo en el paraíso, que tanto había despreciado. Al cabo no me hice rico, cuando anduve de mojado.